No sé qué te han dicho de mí Que no quieres verte Perdóname si te ofendí No quiero perderte Tú sabes que me haces sufrir Si no vuelvo a verte Lloraré como el niño Que perdió su juguete Preferido Sin ti me siento yo morir Me siento perdido No quiero renunciar a ti Regresa conmigo Porque el amor que yo te di Nadie lo ha tenido Solo tiene una dueña Y esa dueña tú has sido Tú mi reina Cada mañana por ti estaré esperando Con tus brazos abiertos Con la misma ilusión Cada mañana por ti estaré esperando Con mis labios sedientos Dar tu beso de amor Dar tu beso de amor Sin ti me siento yo morir Sin ti me siento yo morir Me siento perdido No quiero renunciar a ti Regresa conmigo Porque el amor que yo te di Nadie lo ha tenido Nadie lo ha tenido Nadie lo ha tenido Solo tiene una dueña Y esa dueña Y esa dueña tú has sido Tú mi reina Cada mañana por ti estaré esperando Con los brazos abiertos Con los brazos abiertos Con la misma ilusión Cada mañana por ti estaré esperando Con mis labios sedientos Dar tu beso de amor Cada mañana por ti estaré esperando Con los brazos abiertos